El vicepresidente de la República, Óscar Urquiz, puso la primera piedra con la que se dio por oficial el inicio de los trabajos de mejoramiento del Estadio Juan Francisco Barrasa de San Miguel. Esta primera etapa de la obra tendrá una inversión de 2 millones de dólares y consistirá en la construcción de nuevos graderíos en el sector suroriente del estadio, con capacidad para 4.000 aficionados sentados. Asimismo, serán servicios sanitarios, vestidores para los jugadores, gimnasio equipado, clínica deportiva, salón de conferencias, oficinas administrativas y bodegas. A mi gusto, debió de haber sido sintética, pero bueno, así no es lo que a uno le gusta, así no es lo que la gente quiere al final. Lo importante en una cancha de grama natural en estos tiempos es que tiene que darle mucho más de mi mensaje.